¿Cómo estás? ¿Doña Lucha o Mara? Doña Lucha, ¿cómo que Mara es? Se quedó en su casa. Doña Lucha, ¿cómo se encuentra en este nuevo proyecto? Gracias. Y a mí también me dejo bebé, me encuentro muy contenta, muy feliz de estar participando y jugando con mi hijo como cuando era chiquita y jugábamos juntos a los juegos de mesa y eso y hasta yo lo dejaba ganar, pues para que tuviera confianza en sí misma. Oiga, por fin este emotivo, icónico, y bueno, me quedaría sin palabras, esperado. Así es, fíjese que ya nos habíamos reencontrado en otras ocasiones como en los premios TV y novelas, hemos participado, pero han sido breves participaciones, pero no habíamos vuelto a hacer un programa juntos así de tantos capítulos, así que es una gozadera, es una gran alegría, porque cada vez que nos juntamos mi hijo y yo, nos disfrutamos mucho, nos reímos mucho. Y justamente rompiendo rumores, ¿no? Porque se decía que había como una separación familiar ahí. Ese rumor de verdad que lleva 20 años que nos dicen lo mismo, ya está muy agotado, pero bueno, comprendo que siempre van a mencionarlo, pero no, incluso después de la segunda temporada de María de todos los ángeles, que no sé por qué le pusieron ese nombre y no el mío. Hemos vuelto a trabajar en diferentes programas, pero nunca, les repito, habíamos vuelto a hacer un programa de tantos capítulos, esa es la diferencia. Así que, bueno, se trata de otro reencuentro, después de unos, ya como tres años creo que tenía que no trabajábamos juntos. ¿Hay manera de ver una nueva temporada de María de todos los ángeles? ¿Se reunieron antes para decir, bueno, seamos profesionales, seguimos trabajando? No hubo nada que limar porque había este, ya te repito, ya hemos trabajado juntos en otros programas y siempre nos divertimos, pero repito, no habíamos podido trabajar en un programa de tantos capítulos. ¿Qué fue lo que hizo de decirle sí al programa? Que me pareció muy divertido que era un programa en el cual uno podía jugar, es como que te inviten a jugar, eso siempre es divertido, por eso lo hace bien. Nos quedamos mucho, de verdad, con las ganas de esa tercera temporada tan anhelada de María de todos los ángeles, muchos todavía no perdemos la esperanza, ¿podrá ser? Ay, pues a nosotros sí nos gustaría, pero no está en nuestras manos porque nosotros no somos los que ponemos el dinero para que se haga un programa, ¿verdad? Así que, pues ojalá aquí le echen ojo y digan, ay, que se haga la otra temporada. Ahora que Albertano está con el príncipe del barrio, ¿podría usted sumarse, integrarse a este elenco, a este proyecto? Con mucho gusto, sí, claro que voy a ir, este, y ahora que me inviten, mi hijo Albertano ya me lo ha dicho, no había podido, no he podido ir, porque estaba yo en el cine haciendo otras cosas, pero me voy a dar mi tiempito para apoyarlo en su programa, que por cierto está muy bonito. ¿Entre los invitados del programa están sus otros hijos, Rosa Aurora, El Chino? En esta ocasión no, ahorita no, vamos a ver en las siguientes temporadas. ¿En la agonilla, en mi barrio, la vamos a ver? No, no, no actuando, porque, pero sí voy a ir de este fin o al otro a verlos, no actuando porque yo tengo mis propios compromisos y no podría comprometerme ahí sí con una gira y estar amarrada ahí a su gira viernes, jueves, viernes, sábado, ese tipo de compromiso, si no lo puedo tomar, pero aquí en el programa, sí. A lo mejor algún otro programa unitario, como Doña Lucha, María de Todos los Ángeles, Nancy Airovics, que quisiera. Es que uno quisiera hacer muchas cosas, pero en esta ocasión yo estoy preparando otro programa que ya les invitaré y les platicaré de él, y entonces por el momento es lo que hay, uno no puede hacer todo lo que quisiera. ¿En la parte musical vamos a ver más sorpresas? En la parte musical sí estoy ahí con mi disco Saturnina, que pueden escucharlo ya en todas las plataformas, y ya hablé con Doña Lucha, ese es de Mara Escalante, pero pueden escuchar el disco de Mara Escalante, Saturnina. Esta es la razón por la que Mara está ocupada en otros proyectos, porque también tenía que realizar los sueños de su vida, y uno de ellos es un espectáculo Saturnina, que se presenta igual que Lagunilla en los mismos horarios. Entonces, por eso ella se ha dedicado a hacer Saturnina y la muerte, y a levantar el proyecto de su disco con su banda de música en vivo. ¿Este programa que están alistando tendría que ver también con los personajes, con Doña Lucha, con Albertano? Son personajes nuevos. Otro. Sí, otros. Como Mara, ¿cómo se siente usted estar representando? ¿Puede caer bien, puede caer mal a una madre mexicana como las hay tantas? ¿Cómo se siente tanto tiempo estar representando? Pues, Mara se siente muy contenta de siempre estar representando a Doña Lucha, porque está hecha con mucho amor y solamente puede recibirse de esa manera, con mucho amor. Doña Lucha ha sido un personaje que ha sido muy querido por México, por las mamás, por los hijos, por los niños, por diferentes generaciones. Y, aparte, siempre apelando al humor blanco que nunca pasará de moda. Exactamente. Pues, sí, en programas donde esté Doña Lucha y sea familiar, pues, siempre estará buscando que sea un humor familiar. ¿Y cómo se siente que gracias a las redes sociales se saquen extractos justamente de María de todos los ángeles para hacer humor mexicano? Donde, por ejemplo, la foto donde dice usted que quiere a todos sus hijos por igual, pero siempre tiene albertano por encima de todos. Sí, nos ha tocado vivir una época muy bonita donde lo que es, lo que se ha hecho con amor dura y perdura por el tiempo, ¿no? Y se ha transmitido ahí que en los TikToks, en los memes, y esto hace que las nuevas generaciones conozcan a Doña Lucha y la quieren. Yo quisiera preguntarle, en alguna entrevista Mara Escalante comentó que muchas anécdotas, personajes, dichos que salen en María de todos los ángeles, los vivió Mara Escalante y los implementó como parte de esa cultura o de ese mundo. Así es, así es, Mara Escalante ha sacado mucho de las vivencias, de las frases de su propia madre, de sus primas, de sus tías y de las señoras con las que vivió su infancia. Justamente hablando de perdurar, cuando se crean personajes tan icónicos como Doña Lucha, ¿hay quienes piensan que llega un momento, un ciclo en el que tienen que dejar a esos personajes? Mara Escalante en algún momento ha pensado en dejar a Doña Lucha y ¿cuáles serían las razones por la estimada? Todo lo contrario, fíjate que esta niña Mara Escalante, ya en varias ocasiones me ha dejado ahí guardada en la maleta, ¿verdad? Y se va a hacer su disco de Saturnina, que es su espectáculo de Saturnina y la muerte, porque yo soy una artista integral y que no voy a andar llevando a Doña Lucha a todas partes porque no soy nada más Doña Lucha, que tiene de malo que me lleve a todas partes, ¿verdad? Que no tiene nada de malo. Entonces, ya hicimos un pacto. Ella va a continuar haciendo su carrera como Mara Escalante y yo voy a seguir haciendo mi carrera como Doña Lucha y que si ya debo apagarme, pues yo creo que no, porque si a las nuevas generaciones les sigo gustando Doña Lucha, pues habrá seguida habiendo Doña Lucha todo el tiempo que las nuevas generaciones quieran y se diviertan conmigo y con los personajes, pues ahí tengo que estar. Mamá Lucha, ¿qué opina de que hoy haya una mujer presidenta? Bueno, pues es una, pienso que tiene una gran responsabilidad y creo que eso es bueno, creo que es bueno porque es una persona que se ha venido preparando desde toda la vida para llegar a este punto y tiene la lupa puesta de los mexicanos y dudo que no quiera hacerlo bien, seguramente que lo va a hacer muy bien. Por último, Doña Lucha, un consejo para todas las mamás de México y del mundo, ¿no? Porque esto ya llega a todo el mundo y para los hijos, muy al estilo de Doña Lucha. Bueno, pues que guíen su vida con principios, que no se me desbalaguen y a las mamás cuiden a sus hijos, platiquen con ellos, pasen tiempo con ellos para que no se los ganen los malos. Cuiden a sus hijos, pasen tiempo de calidad y hablen, hablen y hablen de todo con ellos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.